En este segundo video muestro como generar los primeros condicionamientos con el slider entonces lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa que en mi caso va a ser una capa de ajustes un adjustment layer, también puede ser un null o puede ser cualquier otro layer, no hay problema y en este adjustment layer lo que le voy a asignar es cambiarle el nombre a la palabra controles y en el panel de control de efectos que se carga con el comando F3 del teclado voy a crear el control de slider que se selecciona con expression controls repito, clic con el botón derecho en el panel de control de efectos expression controls y selecciono slider control y el va a tener un valor por defecto de 0 a 100 se pueden cambiar los valores pero en este caso lo voy a dejar solamente de 100 porque así lo solicitan en el ejercicio y vamos con la primera parte que es la más sencilla de todas voy a seleccionar la capa el background 4 y lo voy a colocar en modo solo mode de tal manera que solamente voy a ver esa capa listos y seleccionando nuevamente el control de efectos voy a bloquear la capa haciendo clic voy a bloquear los efectos haciendo clic en el candadito y cuando yo seleccione la capa 4 ya me va a quedar al acceso de fácil acceso en los efectos de los controles listos ahora oprimo la tecla T en el teclado de opacidad y cuando como va a ser la última capa en el fondo cuando el slider valga 0 entonces la opacidad de la capa va a ser igual a 0 entonces yo voy a oprimir la tecla ALT sostenido clic sobre el relojito y se me abre el panel de expresiones aquí hay una espiral voy a hacer clic en el espiral arrastro sosteniendo ese espiral y lo suelto cuando el mouse está encima del slider entonces me va a decir lo siguiente que esta composición va a estar atada al layer controles al efecto slider control específicamente a la barra slider cuando yo suelto inmediatamente o sea cuando hago clic por fuera inmediatamente la imagen se vuelve completamente transparente y cuando yo hago clic en el slider y desplazo hacia el 100 la opacidad que está aquí señalada de color rojo es exactamente igual al valor que tengo en el slider si arrastro hacia atrás es 0 si arrastro hacia adelante es 100 y pues todos los valores intermedios que se necesiten ese es el primer control de dependencia más sencillo que se puede hacer vamos con el siguiente la siguiente capa que vamos a trabajar va a ser el background 1 ¿por qué? porque es la primera que va a estar a la vista del slider generalmente el slider va a comenzar en valor 0 y en el caso de la imagen del background número 1 su opacidad va a ser exactamente opuesta a la del slider entonces lo primero que yo hago es abro la propiedad de opacidad de la capa hago al clic sobre la capa y hago exactamente el mismo efecto tomo el espiral lo arrastro sobre el slider pero en vez de soltar el hacer clic en otra parte me paso al comienzo del layer y coloco el valor 100 espacio menos espacio esto cuando yo lo suelte en este momento lo que va a hacer es que el valor que tenga el slider lo va a tener completamente opuesto es decir que cuando el slider sea igual a 0 la opacidad de la capa va a ser 100 y cuando la opacidad cuando el valor del slider sea igual a 100 entonces la opacidad de la capa va a ser igual a 0 entonces para demostrar como la transición entre las dos voy a encender el background 4 que va a ser el último y el background 1 y vamos a ver la transición que cuando yo arrastre el slider inmediatamente se ve la transición entre los dos valores y las dos dependencias de ambas capas si yo oprimo si yo selecciono una capa y le doy la tecla doble E consecutiva me va a permitir ver cuáles son las opacidades ahora es muy importante para que otros compañeros de trabajo nos comprendan colocar doble slash y describir lo que hace el efecto esta capa es exactamente opuesta al valor del slider y en esta capa también dejo los comentarios doble slash esta capa tiene el mismo valor del slider con eso estamos todos organizados y tenemos muy bien descrito que es lo que va a suceder ahora bien para comprender correctamente la programación de estas cuatro capas tenemos que comprender lo siguiente hice una animación primero para entender cuáles son las etapas de animación de las cuatro imágenes la imagen de que está en la capa 4 si revisamos la opacidad cuando llegue la voy a poner en modo solo cuando comience va a empezar desde completa opacidad y se va a ir volviendo transparente y en este punto entra el background número 3 cuya opacidad empieza de 0 y se va a volver a 100 listos ahora en la opacidad de la capa número 2 siempre va a ser 0 hasta cuando lleguemos al slider cuando llegue al valor de 50 y va a ser cuando va a llegar a 100 la opacidad de la capa 2 y la capa 1 va a valer siempre 0 hasta cuando el slider comience desde el slide 50 hasta el slide 75 comprendiendo esto entonces vamos a crear unas reglas del juego para cada una de las opacidades de las siguientes capas entonces para la capa número 4 lo primero que tenemos que comprender en programación es la siguiente condición la opacidad del layer 4 es igual a 0 cuando el slider sea igual a 0 es decir cuando el slider sea igual a 0 la segunda condición es que la opacidad del layer 4 va a ser igual a 0 cuando el slider llegue a un valor de 25 o superior en este caso yo hice el ejemplo de cuando el slider llegue a 25 o cuando el slider llegue a 25 o sea superior y el valor de la opacidad del layer debe ir cambiando gradualmente a medida que el valor del slider va cambiando de valor entonces ya conociendo este concepto voy a eliminar la animación de la opacidad del layer número 4 y voy a cargar la expresión y la vamos a convertir en una expresión entonces lo primero que vamos a decir es que vamos a escribir slider es igual a en esta en esta composición en el layer controles que en el efecto slider control específicamente hablando del slider voy a escribir punto y coma y vamos a escribir la función linear que es la que nos va a hacer todo este proceso cargamos el linear y vamos a escribir slider en minúsculas coma el valor inicial del slider coma el valor que nosotros queremos tener en el slider en cuenta coma el valor inicial de la opacidad coma y el valor final de la opacidad es decir que estos dos valores que tenemos aquí van a llamar los dos estados del valor del efecto del slider y los dos valores que estoy señalando aquí 100 y 0 van a ser los valores que va a tener la opacidad con relación a los valores del slider esto que quiere decir que cuando yo seleccione mi slider y lo arrastre al valor de 0 la opacidad del layer 4 va a ser igual a 100 y cuando yo vaya arrastrando gradualmente vamos viendo en la capa como cuando llegamos a 25 y superior el valor de la opacidad del layer es igual a 0 listo y ahora si comprendiendo estos principios el resto de asignaciones a las demás capas de imagen es muchísimo más fácil aquí las tengo condicionadas entonces lo que hacemos es lo siguiente seleccionamos la expresión que ya le dimos a la capa número 4 le damos copiar nos vamos para la propiedad del fondo número 3 le damos alt click y le pegamos la función y ahora le decimos listo si en la capa número 4 el valor inicial de era de 0 a 25 en este caso va a ser el valor inicial del slider igual a 25 hasta 50 donde el valor inicial va a ser igual a 0 en la opacidad de la capa y el valor final va a ser igual a 100 soltamos y hacemos la prueba voy a dejarle modo solo a la capa número 3 y hago mi prueba entonces si el valor no llega hasta 25 en mi slider no va a empezar a volverse la opacidad a 100 y cuando llegue el valor del slider a 50 ya el valor de la opacidad de la capa va a ser igual a 100 y si es superior va a seguir siendo 100 perfecto copiamos esta propiedad este script esta expresión nos vamos para la capa número 2 lo oprimimos alt click le damos pegar y aquí le decimos listo si el siguiente valor de opacidad va a empezar desde el valor 50 del slider coloco el valor inicial en 50 y vamos hasta el valor del slider en 75 y conservamos 0 a 100 de tal manera que hacemos la prueba con el fondo número 2 si el slider no llega hasta 50 no empieza a volverse opaco y cuando llegue a 75 va a ser o superior va a ser igual a 100 super fácil copiamos la en la expresión y nos vamos para la capa número 1 y le pegamos la expresión y hacemos exactamente lo mismo si el slider no es superior a 75 hasta el valor de 100 entonces sus valores de opacidad en la capa van a ser proporcionales a los dos valores que le indicamos al slider hacemos la prueba pongo en modo solo la la capa número 1 y decimos listo desde el 75 aquí empezó con la opacidad hasta cuando llegue a 100 entonces la opacidad es igual a 100 y ahora revelamos todas las capas y hacemos la prueba aquí ya tenemos los rangos asignados por por capa entonces oprimo sin seleccionar ninguna capa oprimo la tecla doble E aquí podemos ver las expresiones y vamos a hacer la prueba estamos en 0 lo primero que se ve es la imagen del layer 4 seguidamente viene la del 3 seguidamente la del 2 y por último la del 1 ahora si vieron aquí hay como un hueco ¿por qué? porque yo tranquilamente puedo llegar a deshabilitar la expresión de la primera capa y dejo la capa simplemente del fondo porque las demás están organizadas de tal manera que se van volviendo al 100% y van tapando las demás imágenes que están en sus respectivas capas como si fueran en forma de escalerita y listo hemos resuelto el reto de las imágenes de fondo y listo de las imágenes